Pues saludamos ya a José María Rey, es un placer hoy saludarlo. José María, muy buen día. Muy buen día, gracias. Y para definir todo este marco del rewilding, que ya ha llegado también al Estado español, de hecho es un concepto novedoso recientemente a nivel mundial y a nivel europeo, ahora lo definiremos todo. Pero en primer lugar, José María, ¿cómo surge esto en España? Porque hace poquito que se funda la Fundación Española de Renaturalización. Sí, bueno, el concepto tiene ya más décadas, lo que pasa que es ahora cuando está adquiriendo más fuerza y visibilidad. Y en España sí, aunque la Fundación Española de Renaturalización se constituyó 2020 de manera formal, pues ya había algunos académicos españoles como yo que estábamos trabajando en el concepto. En concreto, ¿qué podemos conceptualizar como renaturalización y cómo podemos evaluar el progreso de los proyectos de renaturalización? Y ahora hay una... Bueno, siempre hay cosas relacionadas con la renaturalización, aunque a lo mejor formalmente no se hayan denominado así. Por ejemplo, desde mi punto de vista, un proyecto que tiene mucho que ver con la renaturalización es el Corredor Verde del Guadiamar, que empezó a ejecutarse y evaluarse a partir del desastre de unas minas, perdón, de unas balsas que contenían aguas tóxicas, minerales, etc. Y eso condujo a un gran proyecto que tiene bastantes elementos de renaturalización. Y luego el principal motor, podemos llamar restaurativo en el mundo, y España no es una excepción, y que también tiene que ver con la renaturalización, es la regeneración natural de los bosques y matorrales como consecuencia del abandono de la actividad agrícola y ganadera. Y finalmente, el concepto también se utiliza frecuentemente en el ámbito urbano, la renaturalización urbana. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier mejor ambiental en las ciudades, por supuesto, no es renaturalización. Pero, bueno, como es donde vivo, pues un proyecto conocido de renaturalización sería el del río Manzanares a su paso por Madrid. Pero también hay un ejemplo que ha aparecido un artículo periodístico hace poco, no sé si en el río Besós, ¿dónde está el río Besós? El río Besós, por ejemplo, sí, es uno de los dos, digamos, que limitan la ciudad de Barcelona, en este caso. Y, bueno, se están haciendo desde hace un tiempo estos proyectos para volver, y de hecho se ha conseguido que no solo el agua, evidentemente, que es el eje vertebral de este río, pues vuelva a estar más limpia, sino que vuelvan ejemplos de fauna, como por ejemplo la nutria, en tramos que estaban absolutamente contaminados, porque el río Besós tenía el gran título de ser el más contaminado de Europa. O sea que no es poco, pero es en su tramo bajo. José María, la Fundación Española, como digo, se crea el 10 de marzo del 2020, Fundación Española de Renaturalización, Renaturalización, Rewalding Spain, estamos hablando. Tú eres ecólogo, eres catedrático de ecología en la Universidad de Alcalá, llevas ya un gran tiempo, una gran experiencia, como otros que se han unido a este proyecto, como es el caso de Jordi Palau, por ejemplo, también patrono de la Fundación. Explícanos un poco qué tareas hacéis, es decir, con qué idea nace esta Fundación, básicamente de llevar proyectos de renaturalización aquí en España, supongo. Sí, bueno, podemos considerar que la Fundación Española de Renaturalización es como una hija de una fundación de origen holandés, pero a efectos prácticos paneuropea, que se llama Rewilding Europe. Rewilding Europe trabaja en grandes iniciativas de renaturalización del paisaje. A fecha de hoy hay 10. Y, bueno, en un momento dado, Rewilding Europe decidió que era muy interesante el ejemplo del sureste del sistema ibérico. De acuerdo. Y el principal motivo concreto por el que se creó la Fundación Española de Renaturalización fue operar ese proyecto. De acuerdo. Operar la iniciativa de renaturalización del sureste del sistema ibérico, que llamamos de Iberian Highlands, y ese fue el origen. Y hasta la fecha podemos decir que es prácticamente el único proyecto operativo que tenemos, que es un proyecto de mucha envergadura. Tiene financiación del Endanger Landscape Program, que es muy prestigioso, de la propia Rewilding Europe y de la Fundación Cartier for Nature. Ahora bien, esto ha sido como el pasado reciente y el presente. También es cierto que ahora mismo se están evaluando otras iniciativas y proyectos en los que puede embarcarse la Fundación Española de la Renaturalización en un futuro próximo. Y entonces, nuestra noble aspiración es a trabajar en más proyectos en España, a extender la renaturalización en el Estado español, en nuestro territorio, y, a ser posible, abordando distintos tipos de ecosistemas para ofrecer una demostración y un abanico de oportunidades que puedan inspirar a otras organizaciones y personas y grupos. Rewilding Europe, como dices, se funda antes, se funda en 2011, por lo tanto ya es un grupo que lleva más de una década trabajando y que intenta, pues eso, ¿no?, expandir toda esta idea por Europa. Ahora hacía referencia a estos 10 proyectos en Bulgaria, los Montes Apeninos, en Italia, etcétera, etcétera, que se están llevando a cabo, que podéis también consultar y que son muy interesantes. Y ahora después hablamos del sistema ibérico sur, ¿eh?, pero para definir bien la idea. Rewilding surge como una rama, digámoslo así, ¿no?, de la sociedad, de la biología, de la conservación en Estados Unidos, con algunos artículos que se van creando a la década de los 90, y a partir de aquí se desarrolla el concepto, que básicamente parte, al menos en su inicio, de tres cosas principales, ¿no?, añade, digamos, como una ayuda a lo que es la gestión de los sistemas naturales básica, pero añade, digamos, el hecho que tenga que ser en grandes extensiones de terreno, que tiene que haber corredores grandes para la fauna, ¿no?, estos extensos corredores, y, bueno, que sea un área bien gestionada, con reintroducción a veces también, pues, de fauna, ¿no?, es así un poco esta base, ¿no?, para definirlo bien. Sí, a ver, el término fue, antes de, por los padres de la biología de la conservación, el término fue propuesto y acuñado por un activista ecologista, Dave Foreman, que creó el Rewilding Institute, que todavía tiene una página web viva ahí, y después, efectivamente, pasó a ser una estrategia de conservación que podemos llamarla, en inglés la llamaríamos la regla de las tres Cs, pero en castellano la podemos llamar la regla de las cuatro Cs, y me explico. Las tres Cs en inglés son bastante coincidentes con las palabras en español, son corredores, grandes depredadores, que podemos llamar los carnívoros, la segunda C, luego reservas núcleo, que en inglés es core, ¿no?, como núcleo, sería la tercera C, pero luego otra palabra clave de la formulación científica de la renaturalización son histone species, especies clave, que en español, lo acabo de decir, traducimos como clave, ¿no? Entonces, podemos decir que son las reglas de las cuatro Cs, y es en este ámbito de las especies clave donde tienen el mayor interés la reintroducción de especies o incluso a veces la utilización de análogos ecológicos. Si no es posible recuperar las especies nativas originales en un área, porque, por ejemplo, se han extinguido completamente hasta que funcionen las resurrecciones, pues a lo mejor interesa introducir especies que realizan las mismas funciones. Bien, y luego, más recientemente, ya en este siglo, o segunda década de este siglo, la renaturalización pasó a formar parte del vocabulario de restauración ecológica, digamos, que es un concepto muy amplio. Entonces, por supuesto, no toda la restauración ecológica es renaturalización, pero sí podemos decir que toda renaturalización es, de alguna forma, restauración ecológica, porque recupera funciones y biodiversidad encascada asociada a esas funciones recuperadas. Entonces, pues, ahora mismo la renaturalización es, podemos decir que es una herramienta, una estrategia para la conservación y para la restauración. Huyendo, digamos, de estos mitos o bulos que a veces pasan, digamos, que también asocian lo que es la renaturalización con este volver a los grandes animales que había antaño y estas cosas, no es así, es una ayuda, digamos, es una ayuda para la preservación y para la gestión, y se entiende la ecología en su conjunto, o en su esencia, digamos, porque se entiende que, por ejemplo, un territorio, un ecosistema, pues, tiene alteraciones naturales, como puedan ser los incendios o otras causas. Y después, a lo mejor, pues, una introducción, un pequeño empujón humano, digamos así, con la introducción de alguna especie, de herbívoros, de algún carnívoro, puede, habiéndolo estudiado, ayudar a que un mismo ecosistema se regenere, pero por él solo. Y esta es la idea, ¿no? ¿Básica? Sí, sí, sí. Un grupo de académicos trabajamos en el nuevo marco conceptual de la renaturalización, que lo publicamos en 2019 en la revista Science. Y en síntesis, la renaturalización tiene como tres ejes críticos, que es la conectividad y la dispersión, la complejidad trófica, las interacciones tróficas, y luego las perturbaciones naturales. Bien, y como has dicho, la idea es como dar un empujón a que los ecosistemas puedan comenzar a renaturalizarse, pero desde la perspectiva que es sobre todo la naturaleza la que debe hacer su trabajo. Y el humano bien da ese empujón inicial o bien hace unas intervenciones más puntuales, o unos mantenimientos más puntuales. Y, por ejemplo, la reintroducción de grandes herbívoros, que han podido desaparecer en el paisaje, pues crean heterogeneidad en la vegetación porque seleccionan unos parches, evitan otros, obviamente pueden ser presas de grandes carnívoros, sus heces sostienen a muchos detritívoros y descomponedores, y luego también dispersan semillas, de alguna forma son también perturbaciones, tienen un cierto papel de perturbaciones, pero la idea es esa, dar un empujón inicial y que luego la naturaleza haga su trabajo, con el mínimo mantenimiento por parte de los humanos. Y no debemos confundir renaturalización con reintroducciones, las reintroducciones pueden tener unos fines o ser unas herramientas para la renaturalización, pero hay muchas otras acciones posibles. Es cierto que, idealmente, si se tratan de recuperar funciones, ecosistemas a nivel del paisaje, pues las áreas diana o los ámbitos de actuaciones son geográficamente grandes, o en principio tienen más sentido si son geográficamente grandes, podemos decir varios miles de hectáreas. Pero también es cierto que hay ejemplos de renaturalización en áreas relativamente pequeñas. En la provincia de Ciudad Real está el refugio de fauna silvestre Chico Méndez, que son 500 hectáreas, pero que para mí es un gran ejemplo de renaturalización. Y también debemos, la renaturalización es un proceso, entonces no es un todo o nada, es decir, o recuperamos un paisaje grande, prístino, que funciona de forma autónoma natural o no se puede hacer nada. No, no, hombre, hay graduaciones. Por ejemplo, pues en las ciudades, la renaturalización urbana, los objetivos no son los de la renaturalización genuina, tal como pueden ser formulados, porque los ecosistemas urbanos, pues ahí están. Lo mismo ocurre en los paisajes agrícolas, en los agroecosistemas. El humano, quieras que no, va a seguir consumiendo alimentos y fibras. Entonces, se necesitan los agroecosistemas al igual que se necesitan los ecosistemas urbanos. El reto es hasta qué nivel podemos renaturalizar manteniendo un uso de los ecosistemas que en cualquier caso tiene que hacerse, ¿no? Evidentemente, y hay desde ejemplos, como citabas tú, más pequeños, digamos, en el espacio, como ejemplos históricos en Sudáfrica, ya se ha aplicado en Argentina, por ejemplo, el gran proyecto Iberá en el Parque Nacional de más de 158.000 hectáreas, ¿no? De reintroducción, en este caso, del jaguareté, una especie de jaguar más emblemático. Aquí hablamos, pues, más de momento a pequeña escala. Y, oye, por todos estos conceptos llega mi momento de presentar un libro, que es esto que tengo aquí, que es de tu compañero, de Jordi Palau, Regualding Iberia, explorando el potencial de la renaturalización en España, que aquí podéis encontrar un poco todas estas definiciones, porque es muy extenso y realmente ofrece una visión desde el concepto hasta también los casos prácticos de posible aplicación, ¿eh? Por lo tanto, es muy interesante. Muy interesante, muy recomendable para todas las personas con inquietudes en el mundo de la renaturalización. Sin duda. Y ya para ejemplificar, José María, definamos este nuevo proyecto, esta nueva iniciativa lanzada en octubre, que es este Iberian Highlands, ¿no? Es decir, la renaturalización del sistema ibérico sur, que es todo un ecosistema, muchas hectáreas, más de 800.000 hectáreas, que comprenden este sistema, que, bueno, que es la parte meridional del sistema ibérico, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, aquí realmente el que tendría que hablar más es el team leader Pablo Sapira de este proyecto. Pues es un, el área geográfica del proyecto presenta, por ejemplo, de las masas forestales continuas más grandes de Europa, ¿eh? Que yo conozca, de Europa Occidental. Y luego, como otras muchas partes de España y Europa, es un área que se ha ido despoblando. Bueno, se ha ido despoblando, hay muchísimos, miles y miles de hectáreas que son desiertos humanos técnicos, porque un desierto humano es el área que tiene menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Y hay muchos términos municipales, a lo mejor tienen algún habitante más por kilómetro cuadrado, pero resulta que todos viven agregados en torno al pueblecito, por lo que el resto del término municipal está prácticamente vacío. Bien, entonces, se están trabajando en varios, podemos decir, proyectos individuales como son proyectos de reintroducción de grandes herbívoros. Desde este punto de vista se ha trabajado con dos caballos, podemos decir que razas rústicas, los potoca y los caballos serranos. Luego, también, recientemente se ha reintroducido una manada de caballos de Preswalski, que son, pues, aquí tenemos también ya un tema de taxonomía y genética, ¿verdad? Pero los caballos de Preswalski son los caballos salvajes, genuinos, que nos quedan hoy en día. Luego, se está trabajando, también se está reintroduciendo el buitre negro. Generalmente, las especies clave con las que trabaja la renaturalización son de tres gremios. Los herbívoros, los carnívoros y los carroñeros. En el ámbito de los carroñeros, se está reintroduciendo el buitre negro. Y, finalmente, en el ámbito de los carnívoros, se va a iniciar un proyecto muy pronto, me refiero a iniciar un proyecto muy pronto en su fase operativa, porque ya lleva trabajándose en lo que es la fase de diseño un tiempo del lince ibérico. Y, luego, el proyecto también maneja acciones de... o manejará más acciones en el futuro de flujo libre de los ríos, demoliendo presas que en la actualidad ya no tienen el sentido que a lo mejor tuvieron cuando fueron construidas. Luego de manejo de los bosques maduros y de favorecer la madurez forestal y la heterogeneidad forestal. Y todo esto, como sabes, está muy ligado al ciclo del carbono y la mitigación y la adaptación al cambio climático. Es un proyecto donde se trabaja de manera muy importante en la promoción de oportunidades económicas, de nuevos empleos. Es decir, una zona que se ha despoblado por la migración del campo a la ciudad, básicamente, que pueda ser ahora un foco de atracción de nuevos talentos jóvenes relacionados con la conservación de los ecosistemas, con el ecoturismo, con la restauración no solo ecológica, también la restauración de la hostelería, porque el ecoturismo, los visitantes, el disfrute en la naturaleza, mueve muchos empleos de forma indirecta, también. Entonces, pues, todo esto se está haciendo y la verdad es que con unos grandes resultados, teniendo en cuenta que realmente se empezó hace un año, en lo que es la fase de ejecución del proyecto. Estamos hablando de una zona que comprende las provincias de Guadalajara, de Cuenca y también de Teruel, Aragón y Castilla-La Mancha, por lo tanto, una zona muy extensa, como hemos definido, que comprende también parques naturales, gran parte también de zonas encabidas dentro de Barret Natura 2000, de protección, que es una protección, en muchos casos, pues, muy simbólica aún y sin gestión, pero que, bueno, ya es una parte principal. Por cierto, también podéis escuchar conferencia, en este caso también, de presentación de este Sistema Ibérico Sur, que es abierto también para todos y por si queréis informaros más, ¿no? Y, José María, un proyecto que también es como más emblema o más llamativo, el tauro, la restauración de este animal, ¿no?, este herbívoro. Sí, se me olvidó mencionarlo, mencioné solo los caballos y es cierto que también se han reintroducido tauros, el toro y vacas salvajes originales en Europa, pues, pues, se extinguió en la Edad Media y hoy día lo que queda es en muchas razas de ganado rústicas, de vacas rústicas, pues, queda diversidad genética ancestral. Entonces, lo que genetistas han intentado seleccionar hacia atrás, digamos, la diversidad genética que proporciona un genotipo y, en consecuencia, un genotipo lo más similar posible al tauro extinto, ¿no? Y este es un proyecto, pues, interesantísimo desde varios puntos de vista, de la investigación genética, también de biología de la conservación y, en este caso, pues, de herramienta de renaturalización, porque los grandes herbívoros, como expliqué, crean heterogeneidad ambiental, pueden trasladar semillas, por ejemplo, hay muchos invertebrados que se están extinguiendo porque faltan heces, las heces que nutren las larvas. Y, de hecho, en Francia ha habido un proyecto de reintroducción de escarabajos peloteros y todos estos grandes herbívoros contribuyen en cascada a recuperar mucha biodiversidad. Y también, pues, son animales que, por su tamaño, pues, cautivan la atención del público y, previsiblemente, serán visitados y contribuirá al desarrollo socioeconómico locada. Aquí ya contribuyen muchas asociaciones con las que trabajáis, gente que también puede trabajar. Es una de las bazas también del rewilding, ¿no?, intentar que, bueno, que esto también, es decir, la restauración de ecosistemas, también pueda beneficiar de algún modo a las comunidades locales, en este caso, por ejemplo, pues, a una zona despoblada, para que la gente pueda volver y pueda hacer también actividades ahí, ¿no? Sí, sí, ese es un principio con el que trabaja claramente Rewilding Europe y sus organizaciones afines y cooperan los proyectos y incluso hay un fondo y unos préstamos para impulsar el emprendimiento en área, en torno al rewilding, por así decirlo. Y es, en nuestro área de trabajo, si no recuerdo mal, se han presentado ya tres propuestas de nuevos emprendimientos por parte de jóvenes que habitan allí, que tienen que ver con la economía de la renaturalización. Y luego también, pues, por el conocimiento del terreno, etcétera, etcétera, siempre se tiende a trabajar mucho con organizaciones locales de la zona. Todo esto contribuye a la dinamización social y a la revaloración económica de zonas que de otra manera se hubieran o se han despoblado ya en un grado acusado. Si no se hace nada alternativo, continuarán todavía despoblándose más. Así que, si os animáis, también se aceptan estas propuestas, ¿no? Desde la organización, que evidentemente se valoran y después, pues, intentan fijarse en este marco más general, ¿no?, de la iniciativa. Y dos últimas cuestiones, José María, porque evidentemente también todo lo que son los procesos de renaturalización, quizás hay poca investigación, digamos, alrededor de eso. Ahora, por ejemplo, ha empezado un proyecto europeo en enero, un proyecto ambicioso que, bueno, encabe a un total de 22 organizaciones a nivel europeo. En concreto, en Cataluña es el CREAP, el Centra, bueno, nuestro socio también, el CREAP de la Fundación Terra, en este caso, que emprende un proyecto para determinar, pues, las zonas que han sido abandonadas por agricultores, pues, bueno, en qué medida estas zonas pueden ser susceptibles o no de aplicar procesos de renaturalización y estos procesos pueden ser también beneficiosos o no para las comunidades, ¿no? En total, y en Europa, establecer, pues, un marco, un mapa de áreas que pueden ser susceptibles a la renaturalización. Esto también es un paso importante, ¿no?, estas investigaciones. Sí, te estás refiriendo al proyecto y al consorcio que se llama White E, que está financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y somos 22 grupos, el grupo español es CREAP. Yo soy un asistente externo y un investigador vinculado al consorcio, yo estoy vinculado a la Universidad de Alcalá y, sí, hay mucha investigación orientada. El énfasis de este proyecto europeo es el papel de la renaturalización en la mitigación de él y la adaptación al cambio climático. porque, bueno, claramente la renaturalización tiene unos resultados de biodiversidad, ya hemos explicado algunos, ¿no?, las redes tróficas que se van formando, que se potencian como consecuencia de algunas reintroducciones, etcétera, etcétera, pero el principal objetivo de este proyecto europeo es ver cómo la renaturalización puede contribuir a luchar contra el cambio climático y cómo optimizar este tipo de beneficios. Cambio climático y pérdida de biodiversidad son los dos principales retos ambientales que tenemos los humanos, no solo en Europa, aunque hay otros muchos, la contaminación, por ejemplo, también los microplásticos están muy de moda, ¿verdad? Pero, bueno, entonces, sí, hay una investigación orientada, hay una investigación aplicada en torno a la renaturalización. Y se irán, bueno, sabiendo resultados también, que podréis consultar más en el futuro de este proyecto WALDE, y me queda, y no puedo salir sin preguntarte esto también, si estos procesos de renaturalización que se contemplan mayormente en tierra pueden o se han aplicado ya, creo que no, en el mar. En el mar, creo que hay alguna experiencia incipiente, pero como no soy un ecólogo marino, igual que en ambientes terrestres y en ríos, y en ríos, si ha habido claramente proyectos de renaturalización, si hay proyectos de renaturalización en marcha, hasta donde yo sé, en el mar son todavía muy incipientes, ¿de acuerdo? Pero si hay en el mar proyectos que tienen que ver con la renaturalización, reintroduciendo especies clave, restaurando de forma activa arrecifes coralinos, por ejemplo, o moluscos, grandes moluscos bivalvos, como los náyades, y que muchos están amenazados de extinción, o restauración de praderas de Posidonia, también fuera de Estados Unidos y el Golfo de México, no me acuerdo, pero sé que en la costa californiana hay también proyectos de restauración de los bosques de Kelp, que son las grandes algas flotantes, que no son bosques en su estrictum, pero bueno, dan esa idea, pues son fundamentales para la biodiversidad marina, o sea que si hay proyectos en marcha, pero quizás no con una óptica más integral de la renaturalización con la que tenemos más experiencia en los ambientes terrestres. Pues un nuevo campo, sin duda también, para intentar aplicar este tipo de filosofía, proyectos que, como decimos, hemos intentado definir, y que lo único que hace es intentar ayudar en todos los procesos de gestión, de conservación, y también os invito a que podáis consultar más datos de la fundación en concreto, de Rewilding Spain, entrando en su página web, donde tenéis también todos sus proyectos, sus patronos, sus caras visibles, de los que son los actores que llevan a cabo este proyecto en Rewilding Spain, que podéis consultar. José María Rey, un placer hoy, y espero que esta idea trascienda y que cada vez más personas también la tengan a su alcance para poder aplicar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Jordi.